Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Podemos saltar mas de 100 trenes en Grand Theft Auto 5 Y este es un video que me dieron muchas ganas de hacer Puesto que el ultimo video del mega edificio vi que les gusto bastante Y vi que tambien les gusto que hicieran mods Asi que el dia de hoy vamos a hacer algo tipo experimento similar Pero antes que nada recuerden que si el video les esta gustando No olviden de dejar su like Y bueno mucha gente me pregunto que donde puedo ver mas a mis perritas Les creo una cuenta de instagram Si no las siguen siganlas Se las estare dejando justo en la descripcion Y tambien por alguna parte de la pantalla aparecio la cuenta Se llama Imarielpu Y muchisimas gracias a toda la gente que las ha seguido Ok les voy a enseñar un poquito mas o menos como tengo el mapa Por aqui pueden ver que tenemos varios coches Tenemos el Voltic El coche con el turbo Tenemos tambien un T20 Tenemos el coche de Franklin Tenemos el Liberator que es el Monster Truck Tenemos el Chiron que seria el Nero Tambien tenemos este que es un super deportivo Y si no me equivoco el X80 La VT801 La Oppressor Y tambien tenemos por aqui lo que seria una Sanchez Y el Bandito ok Voy a tomar una moto Para demostrarles como se encuentra aqui Y vamos a verlo ok Esta demasiado padre Pueden verlo aqui mas o menos Osea tenemos esta locura que son 100 trenes Que esta demasiado pero demasiado brutal Se los voy a volver a enseñar Vamos a ver Uff me he caido un poco Arreglenme nada mas Vamos a hacer algo rapido Vamos a ponernos en Invencibilidad Para que no podamos morir Y les voy a enseñar como se ve esto Vean es una barbaridad Si lo pueden ver en la parte de arriba a la derecha Salen unos numeros Esos numeros son los objetos que ha aparecido Asi que pueden ver De rampas apareci 1, 2, 3, 4, 5 Y de trenes apareci mas de 100 Ok Entonces Era algo que queria demostrarles Asi que vamos a regresarnos Vamos a irnos A donde nos encontrabamos En un inicio Y vamos a empezar A utilizar nuestros coches Y a ver con cual logramos pasar Ok Asi que vamos Y uff La moto ya se me averio un poquito Vamos a repararla Player Options Ok Y vamos a saltar primero con esta moto Y a ver si podemos lograr Ok Asi que vamos a empezar con la moto Sánchez Vamos a ver que tal se nos da Voy a usar nada mas un turbo Que tengo aqui Vean Este es el nitro Vamos a utilizarlo Y vamos a ver que tal se nos da Vamos a 120 km por hora Y vamos 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 No puede ser A ver Vamos a hacer otro intento Cuantos trenes pasamos A ver Pues si pasamos varios eh Pero no llegamos ni a la mitad Ok Vamos a intentarlo nuevamente Vamos a usarlo de nuevo Ahi esta Vamos a ver Vamos a 200 km por hora Vamos a dejar de utilizar el turbo Nos vamos a poner asi Y a ver Uff 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 No 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 llegamos Ok Vamos a dejar esta moto por aqui Vamos a dirigirnos hacia el segui- Hacia el siguiente vehiculo Ok Ya nos encontramos aqui con nuestro buen vehiculo El bandito Y puedo pasar por abajo del monster truck Tengo esa curiosidad Si Efectivamente puedo pasar por debajo del monster truck Ok Vamos a irnos hacia alla Y vamos a ver Si es que podemos saltar algunos trenes Vamos a ver Vamos a 200 Este coche tiene el limite En que En 100 80 60 Uy No no brinca nada Ok No A ver vamos a ver hasta donde llegamos Si es que este coche es muy lento Eh Nos quedamos Justo aqui en este tren Y mas o menos para que se imaginen No vean Osea No avanzamos nada Osea Fue una cuarta parte Ok Asi que bueno Vamos a pasar al siguiente vehiculo Vamos a agarrar un super deportivo Vamos a probar con un super deportivo Asi que vamos a probar con este de justo aqui Y ahorita vamos a hacerlo con un monster truck Y luego con una moto Y con el coche de franklin Y sucesivamente con los que sigan Ok Asi que vamos Vamos a hacer lo mismo Ahi esta Vamos a ver Este coche va en 182 Y a ver vamos 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 Se puede se puede se puede se puede se puede se puede Uff A ver No Si lo pase Si lo pase Pero El coche no lo paso de Osea no lo paso de un golpe No se si me entiendan Osea Choque en este tren A ver vamos a ver Eh Choque como mas o menos en este tren Pueden ver que este tren Esta como golpeado Y me falto muy poco Si 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 Mas o menos Siento que fue como por aca Y rebota hasta aca Ok Bueno Este fue el otro coche en el que intentamos Vamos hacia otro vehiculo El coche de franklin También es bueno eh A ver vamos a intentarlo en el coche de franklin Este Eh Todos los coches cabe destacar que no estan modificados Son coches comunes y corrientes Asi que vamos a ver Ahi esta Perfecto Vamos Y vamos a usar nuestro Uff Me equivoque de boton Y vamos a usar el turbo Perfecto Y vamos Ahi esta Perfecto Vamos 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 Se lo pasara 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 Uff Se lo paso Si Es que este coche Le puse un efecto mas fuerte en el turbo Y vean Se lo ha pasado Vamos alla eh Que el coche de franklin Fue por el turbo modificado Se paso toda la prueba Se a ver paso Los mas De 100 trenes Ok bueno El coche de franklin pudo Si Eh Bueno es que le puse el turbo Ultra fuerte Como no es un coche Rápido Yo sabia que Este no se le iba a pasar Pero le puse un turbo modificado Que Pues el turbo era mas fuerte Entonces Realmente por eso llego Vamos a intentarlo En El monster truck A ver vamos a ver El monster truck Que tal se le da Vamos a ver Uff Este si me da algo de curiosidad Vamos a intentarlo En este Nos vamos a echar de reversa Hasta atras Y Vamos a ver Que tal se nos da En lo que seria El monster truck Ok Asi que Bueno Si a ustedes se les ocurre Miren De esta serie No se si recuerden Pero hace tiempo Yo tenia mi serie De las mega rampas Y Les gustaba bastante Asi que quiero volver a hacer Esa serie Si se les ocurre Otra idea Para otro capitulo Dejan Dejenmelo saber En los comentarios Y Pues para hacerlo Ok Se me ocurre algo Que podamos hacer con edificios Siento que estaria bien Asi que vamos a ver Dejamos de usar El nitro Para que use la velocidad Común del coche Y Uff No 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 Si No No avanzo nada Avanzo muy poquito Me da curiosidad El rosita Vamos a intentar Con el rosita Asi que Vamos a darle Vamos a subirnos Cabe destacar Los coches No están modificados Ya se los habia dicho Si siento que es por aqui Ok Esa es la velocidad Tope 125 125 126 Supongo que seran millas Por hora Y mas o menos A ver hasta donde llegamos Uff Pues no nos ha faltado tanto Al final vamos a hacerlo Con uno de estos coches Modificado Asi que vamos a intentarlo Vamos a ir por una moto Las motos Hay un truquillo Con el que puedes volar Demasiado en las motos Ya les digo El coche de Franklin Si no hubiera sido Por el de ultraturbo No hubiera llegado Pero Vamos a intentar Ahora Con una moto Yo siento que la opresor Vamos a dejarla Yo siento que la opresor Y el otro coche de turbo Los vamos a dejar Hasta el final Pero siento que la opresor Sin problemas llega Ahora vamos a hacerlo nuevamente Ahí esta Vamos Y perfecto Ahí estamos Velocidad El limite De esta moto Son Ciento Uff Vamos 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 Le ganamos al otro coche Empatado Empate Ha empatado con el otro coche Ya vieron Empato Osea realmente La moto y el coche No se dan mucho De diferencia Y vamos alla eh A ver El T20 es buenisimo Y el Nero Lo vamos a personalizar Para ver si Con pura velocidad Y Y ya Se hace algo de diferencia Asi que vamos Vamos a darle Por aca la vueltecita Muy bien A ver Vamos a ver Hasta que kilometraje Nos da el coche Ok Estamos ascendiendo Y vamos Para los 100 Perfecto Y es que siento Que no llego Siento que no llego A la velocidad Ah miren En serio 100 millas Es tan poquito Lo que tiene el coche Si Originales Tiene solo 100 millas Y si No avanzamos tanto Ok Bueno Un detalle Algo importante Aquí ha quedado Este coche Este vehículo La verdad La aceleración De los coches Super De la mayoría Es muy similar La verdad La velocidad De entre uno Y otro De mas rapido La verdad Es demasiado Poca No hay Bastante Diferencia Y ahora Lo vamos a hacer Con lo que sería El nero Pero lo vamos a hacer Con el nero Modificado Ok Vamos a ponernos Aquí Vamos a darle Opciones de vehículo Modificaciones Y vamos a ver Ahí está Ok Vehículo Totalmente Modificado Ok Lo tenemos Totalmente Modificado Así que Vámonos Hacia atrás Nada mas voy a usar Un turbo En la salida O sea Vamos a hacer Así Y con esto Nada mas Para que tengamos Un poco de arranque Ok Vamos a ver El vehículo A cuanto nos correrá Vamos a ver 105 107 109 112 115 116 117 Y como que se atoró En el 17 Ok Si Si llegamos a más O sea Vean Uff 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 Vamos Bueno Pero dejó de volar En un instante Ok Bueno Pero tuvo más avance Y más balance Que los demás autos Cabe destacar Vamos a volverla a intentar En el nero A ver Ahí es que me salí Listo Perfecto Ahí estamos Coche personalizado Muy bien Y vamos a arrancarnos Desde acá Perfecto Nos arrancamos así Vamos a darle Un turbo Perfecto Vamos Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos el turbo Tenemos el turbo Vamos ahí sobre los 140 140 140 140 140 Vamos 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 Y Uff Está Está difícil Atravesarlo todo Si no es con ultra turbo Modificado O sea Con un turbo De una De un mod De una modificación No se lo pasa Totalmente No se lo pasa Ok Dato importante A ver Vamos a regresarnos Y vamos a hacerlo Con los coches Que les tengo Bastante fe Y siento que tal vez Se lo pueden pasar Que es Bueno Que se lo pueden pasar Totalmente legal Porque estos coches Yo les puse ayudas Les puse modificaciones Y aparte Yo les instalé turbo Así que Tuvieron demasiada ayuda Y aún así Se les complicó Vamos a intentarla Con el Coil Brawler El coche El Rocket Poltic A ver Vamos a intentarlo Vamos a irnos Desde aquí Perfecto Y vamos a darle Para arrancar Ok Vámonos Perfecto Vamos a ver Si se recarga de nuevo Muy bien Perfecto Se ha recargado Perfecto Vamos a ver Ahí está Muy bien Y vamos Vamos Uff Se lo pasa Se lo pasa Se lo pasa Se lo pasa No Siento que le faltó Siento que le faltó Siento que le faltó Por poquito Se lo pasa A ver Y si usamos El Nitro Justo justo Al final Será que se pueda Ok Ahora tenemos El coche personalizado No sé si lo vean En los rines Pero ya tiene El motor modificado Y todo Así que vamos a ver Y ahí Tengo que darle Justo en el momento Aquí Perfecto Muy bien Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y Ay Dios Se lo pasó Pero ha chocado Pero bueno Vamos a hacerlo Con el último coche Que nos queda Vamos a hacerlo Con la moto Yo siento que esta Si la puede lograr Así que ustedes Díganme que creen Que es lo que pase Antes de que Terminen de ver el video Así que A ver Vamos a ver Díganme si ustedes Creen que se lo pasa O no en este momento Así que vamos Y Uff Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver Rápido Rápido Vamos a tomarlo Así Es que la planeada A ver Siento que este No ocupa ni rampa Siento que este Con pura planeada Se lo puede echar Vamos a hacerlo Una vez más No hay que tomar Tanto tanto la rampa Si no hay que planear Y siento que Con la pura planeada Este sin problema Se lo puede realizar A ver Vamos Si 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 A ver Vamos a ir haciendo caballito Cuando nos estemos acercando Muy bien Este sé que no se ve rápido La moto Pero siento que si Se lo anda echando Así que vamos Ahí está Perfecto Y vamos a ver Ahí está Perfecto 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 Vamos 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 Se lo echa Se lo echa Se lo echa Con el turbo original Se lo ha echado Ok Perfecto Pues bueno La que ganó No use la Oppressor 2 Porque la Oppressor 2 Vuela Esa cosa Se echa todo Del aeropuerto Sin un problema Tal vez en otro video Utilicemos la Oppressor Puede ser Es probable O sea Para otros experimentos Más rudos Siento que la Oppressor Iría demasiado bien Así que bueno Chavos Espero les haya gustado El video Díganle su opinión En los comentarios Que tal les pareció El video al respecto Y bueno A mi la verdad Me entretuvo bastante El que más me sorprendió Fue el Monster Truck O sea Yo la verdad Pensé que iba A avanzar algo más Pero bueno Ya se dieron cuenta De lo que realmente Puede lograr El Monster Truck Vamos a hacerlo Nada más Por última vez Así que espero les haya gustado Este video No olviden de dejar Su comentario Y su like Y díganle su opinión En los comentarios Y sin más que decir Me despido Esperen ¿Ya vieron? No hice trampa Me lo pasé Pero nada más Era cosa de planear O sea Era utilizar el Turbo Tres veces El original del coche Y si se lo pasa También este Bueno Dato curioso Así que espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós 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 Adiós